Música 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 Aleluya 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 Así, 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 así Así, 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 así Vamos a alabarte Vamos a alabarte Vamos todos a alabarte Todas las vidas se lograrán 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 Reyes, reyes, señores, señores, pastores de los pastores, a él le sirvo yo. Reyes, reyes, señores, pastores de los pastores, a él le sirvo yo. Reyes, reyes, señores, pastores de los pastores, a él le sirvo yo. Sí, sí, es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y todo lo que me escribe, y todo lo que me escribe. El Espíritu ya pela, 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 el Espíritu ya pela Vuelvo a llegar ¡Aleluya! 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 ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Y sientelo como llama Y sientelo como juego Copo llame, como juego Ahí está el poder de Dios Y Jesús Cristo en nombre, sobre todo el nombre Y Jesús Cristo en nombre, sobre todo el nombre En su nombre hay poder En su nombre hay poder Él está el poder de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él está el poder de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora, ahora, comienza a soplar ahora ¡Sopla Jehová! ¡Sopla Jehová! ¡Sopla Jehová de tu gran poder! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Y siempre los pocos huevos! ¡Sopla Jehová de tu gran poder! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria de Dios! ¡Sopla Jehová de tu gran poder! ¡Sopla Jehová de tu gran poder! ¡Aleluya! ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria de Dios! Ahí estoy con el Señor y se desamó ¡Colente amigos! Se desamó, se desamó Se desamó el poder de Dios Se desamó el poder de Dios Se desamó el poder de Dios Se desamó, se desamó el poder de Dios Se desamó el poder de Dios Se desamó el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Se desamó 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 el poder de Dios Como llámenos tus sueños Gaby danzaba Y el mar en rato daba Gaby danzaba Y el mar en rato daba Y ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Sólo vale la libertad Have you hope a love you ¡Gloria! 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 ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! 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 en su nombre, en su nombre, en su nombre Siempre en su nombre, en su nombre el pueblo del Señor. Aleluya. Schconfidence del Señor. Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! La voz de Dios 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 La voz de Dios